Tienes una nueva vida, de la que eres enteramente responsable. Mari es una madre primeriza que da a luz unos gemelos, pero solo uno de ellos, Adam, nacerá con vida. Mientras ella se dedica a cuidar y proteger a su pequeño hijo, siente como una horrible presencia maligna que agudiza el terror de perder a su único bebé, se apodera en su vida. Al otro niño también. ¿Hay algo aquí? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Te ves cansada? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No confías en mí, ¿verdad? Debo hacerte unas preguntas y quiero que seas completamente honesta conmigo. ¿Has estado teniendo alucinaciones? No. Carajo. Está bien. Mamá está bien. Escúchame. Tu hijo está bien. ¡Mi bebé! ¿Qué haces? ¿Dónde está? Suelta el cuchillo. Es tu bebé. ¿No quieres hacer algo estúpido? Te lo ruego. O de alguien más. Piensa en nada. Te voy a conseguir ayuda. Está en peligro. ¡Detente! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz!